La diferencia de la especie, al igual que el miedo, la alegría o el amor, pero cuando no se controla el enojo, aparece la ira y los correspondientes excesos, rencor y violencia verbal o física. La ira trastorna psicológicamente a la persona y produce alteraciones fisiológicas que perjudica el sistema circulatorio, eleva límites peligrosos a la tensión arterial, tensa la musculatura corporal y acelera la respiración. El ataque de ira o ataque explosivo intermitente se caracteriza por episodios coléricos y violentos en los que la persona no puede controlar estos impulsos de ferocidad y de pérdida del control mental y emocional, comprometiendo la seguridad de otros, insultándolos o lesionando o dañando todo a su alrededor sin medir las consecuencias. ¿Pero cómo saber si sufro de ira? ¿Cómo puedo controlarlo? ¿Cómo controlar la ira? Es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, como les comentábamos en el bloque anterior. Hemos invitado a María Alejandra Ramírez, psicóloga y terapeuta de familia y también a Noel Zuniaga, médico psiquiatra. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos acá en Soluciones a conversar sobre este tema, sobre la ira. En este momento en Venezuela yo creo que hay mucha gente que siente o que está experimentando este sentimiento y no sabe por qué o no sabe de dónde viene. Pero yo quisiera, antes de entrar en ese contexto país, que ustedes me explicaran qué significa, qué es la ira. María Alejandra. Muy buenos días. La ira forma parte de una emoción como cualquier otra emoción, es algo que es biológico, que es un mecanismo inclusive de sobrevivencia, que la ira es igual que la tristeza, que la alegría y tiene patrones específicos que son biológicos, que seguramente el doctor Zuniaga lo va a poder explicar mejor, pero es una emoción natural y además necesaria para la sobrevivencia de todos. Y nacemos con eso, con ese tipo de emociones. El asunto es cómo en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, vamos teniendo conductas medianamente aceptadas para la expresión. Si yo estoy contenta, si estoy muy alegre, aprendo que reírme es una manera que me satisface con las endorfinas y tal. Y con la ira pasa exactamente lo mismo. ¿Qué cosas? Aprendo cuando siento rabia o enojo. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué diferencia hay justamente, y tú lo has mencionado ahorita, entre el enojo, la rabia y la ira? Bueno, yo creo que todas son sinónimos. Es una condición emocional que, como bien decía la licenciada, la colega acá, es algo innato. Con esto se nace, con una gama de emociones o con una posibilidad de sentir emociones. Creo que lo que marca la pauta diferencial es qué hacemos con ese enojo, con esa ira. Cuando esto de alguna manera toma la conducta, es que lo que pudiera de alguna manera generar agresión y esto es lo que lo convierte en patológico. Pero probablemente la ira o el enojo es una emoción humana. Pero justamente uno cuando habla de la ira, o por lo menos, bueno, yo lo veo así, no sé, ustedes me van a explicar. Pero cuando uno siente que está enojado, que siente que tiene rabia y lo compara con la ira, uno dice, oye, ¿será que la ira es como más profundo, es más intenso, es más fuerte sentir ese sentimiento que estar molesto o sentir rabia? Es menos intenso. Es lo mismo. Yo creo que lo que socialmente se ha manejado es que la ira puede ser sinónimo de violencia y no necesariamente es así. Yo puedo estar muy enojada y no por eso lastimar o agredir o insultar a otras personas. Yo puedo estar furiosa. Pero entonces, bueno, ¿cuáles son esos mecanismos que imagino que iremos conversando, que podemos hacer, que podemos utilizar para disminuir esa sensación que puede ser abrumadora? Entonces, yo creo que el tema acá, y yo tengo años trabajando en el área de violencia, por ejemplo, contra las mujeres y los niños, es un tema en donde, ay, yo estoy muy enojado y eso es lo que justifica que yo te pegue o yo te insulte. Sin embargo, hay mecanismos distintos a la violencia para expresar la rabia o el enojo. Exacto. La ira estaría, o en algunos casos, directamente relacionado con la agresividad, la violencia. No necesariamente. Yo creo que la ira, la rabia, el enojo es una emoción. La violencia ya pasa a lo conductual. Cuando uno descarga la ira o el enojo sobre alguien o sobre algún objeto, ya estamos hablando de violencia o agresión, ya esta es otra cosa. La ira o la rabia se puede sentir, digamos que lo patológico es cuando esto se lleva a la acción, a lo conductual. ¿Qué siente una persona cuando siente esa rabia, esa molestia, esa ira? ¿Qué siente ese ser humano? ¿Qué experimenta? Yo decía al principio, y bueno, esto tomándolo de, en algún momento, que uno también ha sentido rabia. Sientes que el corazón se te acelera, sientes que a lo mejor la respiración se te corta o respiras muy rápido. Pero según ustedes, ¿cuáles son esos síntomas que experimenta una persona cuando tiene ira, siente ira? A ver, doctor. Bueno, hay manifestaciones físicas y hay manifestaciones emocionales. La física, como tú las estabas describiendo, se aumenta la respiración, hay palpitaciones, puede haber enrojecimiento, puede haber tensión muscular, ¿ok? Y emocionalmente puede haber incluso mucha ansiedad, confusión en el pensamiento, la capacidad de la memoria a corto plazo se pierde. Su oración. Su oración también. ¿Ok? De hecho hay momentos o hay personas que hacen episodios de agitación psicomotriz, que uno clínicamente así define la agresión, que ni siquiera recuerda lo que hizo. ¿Ok? El punto de la rabia o el enojo es tan alto que incluso le corta la posibilidad de recordar lo que hizo en el momento. ¿Por qué una persona cuando está en ese punto de sentir ira o sentir tanta molestia no razona? Llega a un punto en que no entra en razón. Porque emocionalmente es como estar abrumado. Entonces es posible que si no existen los mecanismos de control o de autorregulación adecuados, pues es algo que te sobrepasa emocionalmente y es lo que dice el doctor Noel, puedes hacer un montón de cosas y a veces ni te acuerdas. Pero yo quisiera como, no sé, como el punto en donde una cosa es como esta ira y la expresión patológica, ¿sí? Y otra cosa es, insisto, lo que puede ser la violencia, ¿sí? La violencia hacia las otras personas o la violencia de género que además es específica, ¿no? Son cosas, a veces se cree que la persona que es violenta puede ser un problema de control de ira patológica. Las personas que tienen ira, que puede ser un trastorno psiquiátrico, son irritables y agreden a todo el mundo. O sea, no solamente a alguna cosa específica, sino a cualquier persona. Entonces es una línea muy delgada que me parece que es importante como resaltar, ¿no? Ahí, y lo mencionaba también María Alejandra al inicio de la conversación, una relación entre la ira y factores genéticos o factores fisiológicos. ¿Cuáles son esos factores genéticos que a lo mejor tienen que ver con el tema de desarrollar ese sentimiento de ira? ¿Desde niños ya podemos experimentarlo? Explíqueme esto, ¿cómo pasa? Bueno, yo creo que se nace con una capacidad de sentir emociones. Así como está la ira, está la alegría, está la tristeza, ¿ok? Eso es congénito. Pero sí es cierto que en la crianza, como ya lo comentaba hace ratito la colega acá, de alguna manera se puede enseñar o predisponer a expresar con más facilidad algún tipo de emoción que otra, ¿ok? Pero es importante cuando hay estos episodios contextualizarlos, porque también pueden haber condiciones médicas que potencien o favorezcan la aparición de estos episodios. Sobre estas condiciones médicas vamos a hablar en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones IRA y todos sus comentarios pueden, a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram arroba solucionesGB, pueden acompañarlos con esta etiqueta. Además, recuerden que pueden seguir la señal en vivo de Globovisión a través de Globovisión Radio. Ya regresamos. Continuamos en Soluciones conversando con María Alejandra Ramírez, psicóloga y terapeuta de familia y Noel Zuniaga, médico o psiquiatra. Recuerden además que todos nuestros programas los pueden también volver a ver a través de la página de Globovisión, www.globovisión.com en la sección de programas. Entran allí, luego Soluciones y allí van a poder volver a ver todos nuestros programas. Este mismo sobre la IRA lo van a tener al final de la tarde también allí en la página de Globovisión, www.globovisión.com. Habíamos dejado un tema al aire y era justamente los factores médicos que intervenían en el tema de la IRA. Y tú nos tenías importante información en torno a esto. Sí, lo que le comentaba era que es importante contextualizar la situación de IRA. Cuando uno recibe un paciente que tiene, por ejemplo, explosiones emocionales, ataques de IRA con destrucción de objetos o violencia, es muy importante hacer primero como una batería de exámenes generales, ¿ok? Que explique a ver si hay alguna condición médica, alguna condición orgánica que pudiera estar potenciando esta situación. Por ejemplo, trastornos endocrinológicos pueden producir IRA. Trastornos neurológicos, alteraciones en el electroencefalograma pueden producir también IRA, ¿ok? Y también algunas condiciones no tanto médicas sino más bien psiquiátricas como los bipolares o la esquizofrenia también puede producir ataques de IRA. Hablabas de factores endocrinológicos, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Todos los trastornos de tiroides están muy relacionados con las emociones, ¿ok? O alteraciones, por ejemplo, en la hipófisis, ¿ok? Tumores hipofisiarios también pueden producir alteraciones conductuales de IRA. ¿Qué otra enfermedad, además de esas, Noel, podrían, digamos, intervenir en este tema de la persona desarrollar o sentir IRA? Trastornos neurológicos. Trastornos de daño orgánico. Traumatismos cronencefálicos, ACV por historia, ¿ok? Crises hipertensivas también pudieran producir. Daños neurológicos que producen también alteración en la conducta. En el corte conversábamos también sobre el tema de la niñez. En el momento, y esto también me parece interesante porque muchas veces uno desde niño ve o a los niños los ve que tienen esos momentos de rabia que a veces son hasta incontrolables. Ya desde allí comienzan los niños a experimentar la IRA y ¿cómo lo puedes manejar? O sea, si no lo manejas desde niño, a lo mejor te trae consecuencias más adelante o, pero en ese momento piensas que es un llanto por el tetero, por un juguete, pero que se puede desarrollar más adelante y puede ser peligroso, María Alejandra. Sí, fíjate, el tema es la ansiedad cuando el niño nace y hay un llanto del niño donde está solicitando algo en términos de crianza. Nos han dicho, no, déjalo que llore o un montón de cosas y desde hace una década para acá más o menos se ha investigado en cómo no contener ese llanto de los niños. Hace que aumente los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y si no hay nadie, un adulto que lo apapuche, que lo atienda, que le haga UPA, eso va a generar que el niño no sepa cómo regularmente. Es decir, yo estoy estresado, estoy ansioso y no hay nadie que me controle esta sensación. Igual con las pataletas, por ejemplo, o las mal llamadas pataletas. Las mal llamadas pataletas. Mal llamadas, porque son mecanismos de autorregulación que él no tiene la capacidad real, cognitiva, para hacerse cargo de eso, que siente que también le abruma. Entonces, por eso tenemos que ser muy amorosos con los niños. Incluso muchas veces se hablan del tiempo fuera. Si él está muy enojado, entonces déjalo de un lado. ¿Qué significa eso? Que esta cosa que yo siento que me abruma tiene que estar excluida. No forma parte de lo que yo siento. Entonces, es un tema donde este tiempo fuera se sabe que ya eso no se puede trabajar de esa manera, sino es, bueno, hijo, estás enojado, tienes esta cosa de pataleta que te querés tirar para el piso, ¿cómo hacemos o cómo puedes hacer tú para que yo te ayude controlarlo? ¿Sí? Y más bien contener. Porque entonces empezamos a tener daños orgánicos donde las hormonas se vuelven, se enloquecen y en la adultez tenemos estos niños o niñas irritables, explosivos, porque nunca hubo nadie que los contuviera emocionalmente. ¿Cuán importante es entonces que esta ira o esta rabia, este enojo en los niños se controle a tiempo? Sí, yo creo que la palabra básica, la dijo la colega acá, contención, ¿sí? Es poder de alguna manera entender cuáles son las necesidades del niño, ¿ok? Y ayudarlos cuando ya tienen uso del lenguaje a poner todas estas emociones en palabras, ¿ok? Lo que se puede conversar, lo que se puede pensar, no se actúa, ¿ok? Yo creo que ese es el principio básico de cómo aprender a regular lo emocional. ¿Cómo se puede enseñar a un niño a lidiar con ese enojo, con esa rabia? A los niños y a los adultos, es decir, no solamente a los niños. Bueno, estoy enojado, tengo que identificar primero que estoy enojado, o sea, algo me está pasando, ¿cómo lo identificas? Bueno, ya habrá mecanismo, a veces yo utilizo el tema de la regla del 1 al 10, ¿cuán enojado estoy? Del 1 al 10, ¿cómo hago para disminuir un poquito ese enojo? Si estoy en 5, ¿qué hago? O sea, eso puede ser tanto con los niños como los adultos. Empezar a buscar mecanismos que le permitan conductualmente hacer algo distinto, ¿sí? Porque emocionalmente puedes hacer mecanismos de respiración, vamos a hacer sonrisas maravillosas del corazón, poder empezar a tener mecanismos de respirar, aprender a respirar, que vayan a disminuir todos estos elementos fisiológicos que son reales y están allí. Entonces, ¿de qué manera, en términos de intervención es lo mismo? Más allá de que, imagino que médicamente cuando hay un daño orgánico y alguna cosa, pues habrá una intervención médica distinta, lo desconozco, seguro tú puedes explicarlo. No puedes ayudar con eso tú. Bueno, lo primero sería contextualizar la ira, ¿ok? ¿Hay algún daño médico? ¿Hay algún problema hormonal? ¿Hay algún problema neurológico? ¿O algún antecedente médico que pudiera estar produciendo estos episodios? Si es así, resolver la causa médica que produzca el cambio conductual. Si es algo más desde el punto de vista emocional, ¿ok? Es ayudarlo, como decía María Alejandra, a poder identificar la emoción y a poder ponerlas en palabras. Yo creo que esto es lo clave en los ataques de ira. Lo que se puede conversar, lo que se puede hablar, ¿ok? De alguna manera ayuda a entender y a contener, ¿ok? ¿Qué causa la ira? Es una emoción. Cuando uno está alegre, hay una sensación de bienestar, las endorfinas están a millón y entonces uno se siente bien. Y la ira es lo mismo. O sea, es una emoción que hay un estado donde hay hormonas, donde están involucrados elementos neurotransmisores que hace que la adrenalina entonces está muy presente y por eso aparece toda esta sensación de estrés, de malestar, de que no haya muy bien que hacer, ¿no? Se pasa por varias facetas. La ira pasa por varias facetas. ¿Cuáles son? Bueno, como le comentaba, dependiendo del caso, ¿no? No es, por ejemplo, igual una ira en un paciente neurológico que tenga algún trastorno, ¿ok? A una persona que no tenga ninguna condición médica que puede manifestar displacer, ¿ok? Pero sí, creo que pueden haber fases, en un ataque de ira pueden haber fases. Unas son físicas, como lo habíamos hablado anteriormente, donde aumenta la respiración, aumento de la frecuencia cardíaca, enrojecimiento, sobración de las manos, ¿ok? El malestar o el displacer emocional, las alteraciones cognitivas, ¿ok? Que posteriormente puede llegar a lo que es lo conductual, a la agresión, a la destrucción de objetos o a la violencia. Y estoy segura que todo esto es posible manejar a partir de una intervención médica, en este caso que pueda ser farmacológica o en procesos de psicoterapia. La que usted decide, si es terapia de familia, si es terapia individual, si es una terapia, lo que decide la persona con lo que se sienta a gusto. Pero estoy segura que de cualquier manera que sea, es posible manejar y autorregular y que la persona pueda aprender a hacer algo distinto y a manejarse con su propia rabia. ¿Es recomendable expresar ese sentimiento, darle rienda suelta a la ira? No, explosivamente no. Es necesario hablar y poder decir, estoy muy enojada en este momento y no puedo conversar porque estoy muy enojada. Pero sí es necesario empezar y parte de la intervención también tiene que ver con establecer mecanismos de comunicación asertiva, asertiva, que me permitan no solamente expresar la ira, sino expresar cualquier situación en la que yo me encuentro que es displacentera, porque nos es más fácil con las emociones positivas. Con las emociones negativas nos es mucho más difícil expresarlas, ¿no? Hay personas que se sienten molestas y pues no lo expresan, se quedan callados, se encierran y pues como que se tragan ese sentimiento. ¿Qué consecuencias trae eso? Yo creo que depende. Hay personas que lo hacen porque pueden manejarlo, ¿sí? Hay personas que pueden manejar perfectamente sus emociones y con un tiempo de pausa o conversándolo con una amistad, con un familiar, pudieran manejarlo perfectamente. O hay gente que simplemente no necesita conversarlo, ¿ok? Puede manejar su mundo emocional. Hay otras personas que no lo hacen es simplemente porque quizás la carga emocional es tan grande que ni siquiera hay posibilidad de llevarlo al verbo, ¿ok? Depende del caso. Y aparecen, por ejemplo, yo tengo pacientes que entonces aparece este trastorno, úlceras gástricas, este, el tema de los dolores de cabeza, el tema de las arritmias, porque entonces, bueno, ¿pero qué te pasa? Es que no puedo con la rabia. ¿Y qué hace con eso? Aparece en el estómago o aparece en cualquier, empiezan a ver, a somatizar este tema cuando ya se hace crónico, ¿no? Y eso también es difícil. Justamente estamos en un momento de país donde las situaciones políticas, sociales, económicas, pues se abruman al venezolano. ¿Cómo ha sido el comportamiento en sus consultorios, por ejemplo, de los pacientes? ¿Hay muchas personas que han ido porque se sienten o sienten ira por la situación de país? Todas. Todas. Creo que... Ha aumentado, ¿no? La ira y la solución es la inmigración. No sé tú, pero todas. ¿Cuáles han sido esas personas o cuáles han sido esos casos y qué recomendaciones le han dado a esas personas? Bueno, creo que una de las recomendaciones más importantes es poder asistir a terapia, ¿ok? El poder hablar de eso, el poder conversar, el poder hacer catarsis, ¿ok? E identificar cuáles son estos elementos de la realidad, una realidad tan abrumadora que pudieran estar haciendo mella en lo emocional es fundamental, ¿ok? Pero de la mano con la terapia y la posibilidad de poder pensar en las emociones es también quizás conectarse en oportunidades con los placenteros, ¿sí? Una buena reunión familiar, hacer actividades deportivas, un curso, aprender algo, ¿sí? Disfrutar de un paisaje bonito que de alguna manera contrarreste un poco toda esta carga emocional producto de esta realidad tan dura que estamos viviendo. Tenemos que hacer otro corte acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a seguir conversando sobre este tema, cómo controlar la ira y las recomendaciones de nuestros especialistas el día de hoy. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Noel, esto es un tema para ti, este sabías que ha preparado nuestra producción el día de hoy. ¿Qué tan riesgoso es para una persona que sienta ira y qué tan ciertos son estas posibilidades? Sí, es cierto, porque de alguna manera esto predispone orgánicamente a que hayan alteraciones hormonales en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la respiración, ¿ok? Cortisol está elevado, está elevada también la adrenalina y de alguna manera si hay además una condición médica previa como hipertensión o como antecedentes de ACV, la predisposición con estos ataques de ira aumenta. Dice en las dos horas siguientes, o sea, tú sientes que te has calmado pero resulta que no, que tienes todavía esa adrenalina allí que te puedes tener ese riesgo. Porque la parte hormonal tarda un poco más en llegar, digamos, a su cauce normal. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un ataque de ira o, bueno, uno dice ataque de ira, de experimentar este sentimiento más allá de tener o estar expuesto a tener un ataque del corazón, un ataque cerebrovascular, ¿qué otras consecuencias puede traer? Bueno, obviamente la relación con los demás puede empezar a deteriorarse, es decir, si uno trabaja como esta persona que tiene ataques de ira pues se desenvuelve, eso va a implicar deteriorar las relaciones interpersonales, puede determinar incluso apatía porque me frustro y si no lo sé controlar porque no he recibido ningún tipo de atención médica o psicológica, entonces no sé manejar esto y puedo tener apatía, dejar de salir, dejar de vincularte, incluso puede llegar a una depresión médicamente, pudiera pasar. Entonces hay un deterioro de todo lo que tiene que ver con el contexto exterior en donde se desenvuelve esta persona, más allá del tema biológico, ¿no? Que de hecho es lo que define la patología psiquiátrica. La patología psiquiátrica tiene que ver un franco deterioro en el ámbito personal, social y laboral. ¿Quiénes pueden tener más ira o sentir más ira, los hombres o las mujeres? ¿O quiénes lo expresan más a lo mejor? A ver. Bueno, yo creo que desde el punto de vista emocional... Cada quien va a defender su punto aquí. Ok, ok. Yo creo que desde el punto de vista emocional, digamos, el cerebro femenino está como condicionado a poder estar más en contacto con lo emocional, ¿sí? Tanto para la alegría, para la tristeza, como para la ira. La ira, perdón. Pero creo que desde el punto de vista conductual, el hombre tiene una mayor predisposición a actuar este sentimiento de ira. Bueno, yo quizás, más o menos, como dice el doctor Noel, lo que creo es que no sé si hay una predisposición genética o no, pero lo que sí es cierto es que es más aceptado esta expresión en los varones, en todo lo que es la crianza, está mucho más aceptado que los niños se enojen y peguen y sientan esta ira. En cambio, a las niñas no se les estimula eso, muy al contrario. Si en una escuela una niña se caga a golpes con un niño, inmediatamente llama a su representante. Si un varón se caga a golpes con un niño, a lo mejor a la tercera vez llaman a sus representantes. Entonces, está mucho más permitido que los varones expresen esta sensación de rabia, lo que se va a convertir en obras posiblemente que son violentos en la adultez. O sea, en el hombre sí están más relacionados con la violencia, pero en la mujer es más característico que griten, que pataleen, pero pues no caigan en violencia. María Alejandra, ¿es así? Sí, exactamente. O sea, pueden ser más irritables, lo que no significa que no haya mujeres que tengan problemas en el control de la ira o que no haya mujeres violentas, porque sí hay. Sin embargo, el porcentaje es mucho menor que en términos de los varones. ¿Puede pasar casos en donde la ira nos controle y nosotros no poder controlarla a ella? Sí, que eso es lo que indica que es patológico. Cuando no habrá posibilidad de controlar emocionalmente algo, esa emoción nos va a manejar. No solamente la ira, ¿no? No solamente la ira, por eso digo emocionalmente. Puede ser una paciente maníaca que se sienta con unos niveles de alegría tremendo, de felicidad tremenda, entonces va por la vida abrumando al resto, pero contenta y eso implica un deterioro y no puede controlar esa sensación que tiene. ¿Qué métodos podemos utilizar cuando nos sentimos o experimentamos ese sentimiento de ira? ¿Qué podemos hacer? Tú hace algunos minutos, María Alejandra, nos decías que hacías un conteo del 1 al 5, del 1 al 10 y allí vas evaluándote o revisándote. Pero esto me lo vas a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que también pueden ver nuestros programas a través del canal de YouTube de Globovisión. Los dejamos con la buena nota, ya regresamos con mucho más y las recomendaciones. Habíamos dejado una pregunta al aire, María Alejandra, y es ese método que tú has dicho que es recomendable, eso de contar, pero ¿hasta qué punto uno dice, bueno, tengo un 5% o tengo 6%, uno mismo puede medirlo? Bueno, hay muchos mecanismos para intervenir cuando hay dificultades en la ira, ¿no? Ese es uno, que eso implica además reconocer que tengo este problema. Si yo no reconozco que no tengo un problema, no puedo hacer nada sobre ello, ¿no? Entonces lo más importante es, primero, darme cuenta que tengo este problema y cuál es el grado en el que lo tengo y cómo hacer para poder ir disminuyendo las acciones en contra de otros o las acciones que de alguna manera están limitando mi forma de relacionarme. También hay mecanismos de respiración, todo lo que es meditación, ahorita esta cosa que está en boga y que además a mí me gusta mucho, que es el mindfulness, en donde puedes aprender a estar en el momento a través de una respiración, sentirte, y eso obviamente, este proceso de respiración controlada, donde se aprende, permite disminuir todas estas cosas que son a nivel fisiológico y obviamente eso va a hacer que no ocurra la actuación violenta. La cosa es hacer algo antes de que ocurra la acción violenta. Y obviamente un proceso de psicoterapia, en donde se pueda trabajar, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué factores de riesgo puedo tener en mi familia a nivel social? Un poco como hablábamos la vez pasada, o sea, ahorita hace un ratito, del tema político, ¿no? Que es muy difícil. Entonces, bueno, ¿cómo se puede conectar uno con la situación económica? Entonces, a pesar de que está esta realidad, que no puedo cambiar, ¿cómo sí puedo buscar mecanismos que me permitan conectarme con cosas emocionalmente positivas? Y hace que disminuya los niveles de estrés, disminuya los niveles de frustración. Noel, desde tu punto de vista, ¿qué hacer? Bueno, creo que lo que ya comentaba es un proceso de entrenamiento. Es aprenderse a conocerse, a identificarse, ¿ok? Y de alguna manera, quizás con porcentajes o con números, poder identificar qué tanto, de alguna manera, esta situación me controla o esta situación puedo empezar a controlarla, ¿ok? Pero creo que una de las situaciones que pudiera ayudar a manejar todo esto es conectarse, como había dicho también hace un rato, conectarse un poco con actividades más placenteras. Es cierto que estamos en una situación muy difícil, ¿ok? Que muchas veces la realidad es abrumadora, ¿ok? Pero ir creando como pequeños oasis que nos permitan, de alguna manera, desconectarnos un poco de tanta cosa difícil que nos ha tocado hoy en día. Yo creo que hacer ejercicio, ¿no? Hacer yoga, subir al Ávila. Yo recomiendo subir al Ávila. Me parece que es uno de los ejercicios más gratificantes y que además lo tenemos ahí mismo en nuestra ciudad, que es una maravilla. Y además te genera endorfinas, que es esa sensación de placer, de sentirte bien. Entonces, el ejercicio, obviamente una buena alimentación, un paciente que tiene un control de ira, no puedes tomarte 20 tazas de café, más allá que no hay café, vamos. Claro. O sea, pero disminuir estas cosas que, como te decía, son factores de riesgo que incluso inciden en nuestra alimentación, ¿no? O tienes el café y no tienes el azúcar. Sí, entonces, claro. Y ninguno de los dos son buenos para la irritabilidad. Exacto. Ninguno en el azúcar y el café. Vamos a comenzar en esta parte a revisar la participación de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales en Twitter. Recuerden, arroba solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral solucionesira. Vamos a iniciar. Luis Alejandro dice, tengo familia que sufre de ira. ¿Es normal que hasta al despertar ya sientan ira o es un problema más grave? Guau, despertar sintiendo ira es como complicado, ¿no, Noel? Sí, bueno, creo que sería importantísimo para este familiar de Luis, ¿qué se llama? Poder contextualizar qué es lo que está sucediendo. ¿Hay alguna condición médica que esté favoreciendo esta situación de ira? ¿Hay alguna situación social, política, económica, familiar que pudiera estar precipitando esto? Si es así, pues solventar de alguna manera la condición médica si la hay. Y si es víctima de una realidad dura, de alguna forma empezar a realizar actividades que lo conecten un poco más con el placer. Como decíamos anteriormente, por ejemplo, ejercicios es una muy buena idea de descargar. Álvaro Car74 dice, una pregunta para los expertos. ¿La ira puede estar asociada a frustraciones emocionales? Sí, claro. Parte del manejo quizás esté inadecuado. Cuando yo me siento frustrada por una situación que no logro resolver, pues una forma puede ser enojarme con esa situación, que sería la frustración. El asunto es que cuando tengo un obstáculo hay cosas distintas que se pueden hacer. Se pueden buscar caminos distintos que me permitan de manera creativa, de manera adecuada, solucionar esto que estoy percibiendo como un obstáculo. José Adriana Duarte dice, buen día. ¿Esta emoción puede ser heredada? Las emociones las tenemos todos. Todos nacemos con ira, todos nacemos con tristeza, todos nacemos... Es decir, eso forma parte de nuestra condición. En los animales aparece incluso como un mecanismo de sobrevivencia. Si yo me siento enojada, me van a atacar, yo tengo que hacer algo con esa rabia que me permite o atacar o ir. Entonces, sí, nacemos con eso. Otra persona por acá, Poténciate Consultores, dice, ¿es bueno tomar decisiones o hablar desde la ira? Hay personas que afirman que desde la ira se dice la verdad. Yo creo que muchas veces de la ira se dicen cosas para herir. No necesariamente tiene que ser verdad, ¿ok? Y no, no lo recomiendo. Cuando se esté muy triste, muy feliz o muy bravo, no es el mejor momento para tomar decisiones. Marión Mundarain dice, ¿tener episodios de ira constantes es impredecibles, es patológico e impredecibles, es patológico? Gracias. Sí, creo que es un poco lo que habló el doctor Noel. Cuando ya eso genera un deterioro y son explosiones en donde no hay ningún mecanismo de autorregulación, es necesario acudir a un médico psiquiatra para poder determinar la gravedad de esta situación e incidir a través de medicación, psicoterapia y apoyo para que eso se solucione. Otra persona dice, ahora, buenos días, ¿es lo mismo la ira que esquizofrenia? ¿Qué diferencia tienen? Gracias. No. La ira es una emoción y como lo habíamos dicho, las emociones están en todas las personas. La esquizofrenia es una patología psiquiátrica. Lo que pasa es que la expresión de la ira puede ser un síntoma, ¿ok? Que puede ser común en muchas patologías psiquiátricas, como por lo menos la esquizofrenia. Hay muchos esquizofrénicos que tienen ataques de ira o agitación psicomotriz, pero no es algo que sea sinónimo. Pudiera ser un síntoma de esta enfermedad. Y no todas las personas que tienen ira, o sea, de ninguna manera, son esquizofrénicos. Exactamente. Maivelli nos dice, ¿qué tan normal es que un niño de 10 y 11 años reaccione desproporcional a la causa o solo se note hastiado? Puede ser normal si no hay a nivel de la familia una contención adecuada a lo que está pasando. Hay que descartar, así como se descartan las cosas biológicas, hay que descartar, hay alguna dificultad en la escuela, hay alguna disfuncionalidad en la familia que está generando esto, hay un duelo. Es decir, hay muchísimos factores que de alguna manera pueden generar que este niño de 10 o 11 años aparezca este síntoma agudo. Entonces es necesaria atención. Que además es lo que define la ira, ¿no? Que muchas veces la reacción es desproporcionada al evento que lo causa. Exacto. ¿Ok? Amérita atención. Otra persona, María Montiel, dice, reprender físicamente a mi hijo cuando se porta mal, ¿lo puede devolver una persona violenta a futuro? ¿Violencia desde la niñez genera más violencia? Por supuesto. No tengo ni pensarlo. Es decir, si usted le dice al niño, usted no puede comportarse de manera violenta y entonces usted como adulto agarra y le pega una nalgada o le da con la correa, eso es decir, la violencia sirve para que yo te eduque. Yo te pego y como yo te quiero, soy tu mamá o tu papá y entonces eso me permite maltratarte. Eso van a ser niños y niñas maltratadores en la adultez. Y que ahí, disculpa, obvian la posibilidad de pensar y entender qué será lo que está sucediendo con ese niño. El castigo físico de ninguna manera puede ser una opción. De ninguna manera. Hay mecanismos de crianza respetuosa que es posible ejercer con nuestros hijos. Vamos a leer este último tuit, Ojos de Esperanza, dice, ¿alguna alteración a nivel cerebral podría ser la causa de manifestar ira por todo? ¿Cómo saberlo? Sí, sí. Siempre que hay ataques de ira en una persona, por primera vez que acude a la consulta, lo primero que hay que hacer son estudios médicos, ¿ok? Y específicamente neurológico, electroencefalograma, resonancia, ¿ok? Para ver si hay alguna lesión que pudiera explicar este comportamiento. Muchísimas gracias, María Alejandra Ramírez, psicólogo y terapeuta de familia, y Noel Zuniaga, médico-psiquiatra, por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones, y habernos dado estas técnicas y además ayudarnos a entender este tema de la ira. Por favor, sus palabras antes de despedirnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre venir acá es un gusto, y para tus oyentes me parece importante en este tema reconocer cuando hay alguna dificultad y poder solicitar ayuda especializada, ¿no? Muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy. A ti, María Alejandra. Noel. Bueno, también gracias por la invitación, y una de las cosas a las que apunto siempre es la posibilidad de poder pensar. Lo que se piensa, no se actúa, ¿ok? Y la posibilidad de hablar, reconocer, lo emocional es lo que nos permite de alguna manera tener en control esta situación. Muchísimas gracias. Y contar, ¿no? Contar hasta 5 o hasta 10, María Alejandra. Hasta lo que haga falta. Importantísimo. Respirar, contar, hacer ejercicio. Recuerden además que hablar soluciona muchísimos problemas, dialogar soluciona muchísimos problemas, y nosotros desde acá, desde Soluciones, pues siempre estamos dispuestos a poner ese granito de arena y hacer que los problemas se puedan solucionar o ayudar a encontrar alguna solución posible. El día de hoy, acá en Globovisión, estamos también muy atentos a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos a María Higinia Silva, quien está en Miami, y también a Alejandro Linares, quien está en Washington, y luego, al final de la tarde, estará en Nueva York también con los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Yo me despido. Hasta mañana. Chao, chao, con otro tema interesantísimo. En materia de salud. Uno. Tómate un tiempo de espera. Aunque pueda parecer un cliché, contar hasta 10 antes de reaccionar realmente puede controlar la ira. Dos. Obten un poco de espacio. Para controlar la ira eficazmente, tómate un descanso de la persona con la cual estás enojado. Tres. Una vez que estés tranquilo, expresa tu enojo. Es saludable expresar tu frustración de una manera sana. Mantener reprimido el sentimiento puede empeorar la situación. Cuatro. Haz algo de ejercicio. La actividad física puede controlar la ira al dar salida a tus emociones, especialmente si estás a punto de estallar. Cinco. Piense cuidadosamente antes de decir algo. Recuerda que el objetivo principal de cómo controlar la ira es no dañar a los demás. Seis. Identifica las soluciones a la situación. En lugar de centrarte en lo que te vuelve loco, enfócate en cómo controlar la ira. Trabaja con la persona que te enfureció y resuelve el asunto en cuestión. Siete. No guardes rencor. Si puedes perdonar a la persona, esto los ayudará a ambos. No es realista esperar que todos se comporten exactamente como tú quieres. Practica técnicas de relajación. Practica ejercicios de respiración profunda. Visualizar una escena relajante o repite una palabra o frase que te calme. Otros métodos de eficacia comprobada para controlar la ira son escuchar música, escribir en un diario y hacer yoga. ¡Gracias! ¡Gracias!